Justísima noticia que hemos conocido esta tarde, Anthony Ramayets, el legendario portero del Barça que ganó cinco veces el trofeo a Zamora, ha fallecido hoy en Barcelona a los 89 años de edad y por supuesto hoy veíamos el tuit de Valdés que ha querido rendirle homenaje. Todos los porteros del Barça se han mirado en el espejo de Ramayets, mito de la España en blanco y negro, mito del barcelonismo, el portero del Barça recuerden de las cinco copas donde jugaban Kubala, César, etc.